La industria de la carne en Chile, a pesar de su importancia económica, plantea serias cuestiones sobre el bienestar animal. En Chile, existen miles de mataderos registrados, con una mayor concentración en las regiones agrícolas y ganaderas del sur. Según ODEPA, la producción bovina llega a 200.000 toneladas y se encuentra principalmente orientada al mercado interno, contando con sobre 120.000 productores. Cada año, millones de animales son sacrificados en esta industria. Para dar una idea, según el boletín de la carne bovina elaborado por ODEPA con antecedentes del INE, el año 2023 fueron asesinados 723.313 animales de ganado bovino. Esto quiere decir 356.086 novillos, 178.254 vacas, 7.570 bueyes, 19.649 toros, 152.078 vaquillas, 9.530 terneros. En promedio, cerca de 2.000 animales de la especie bovina fueron asesinados por día a manos del humano para su consumo. Las condiciones en mataderos y frigoríficos industriales son a menudo precarias y los animales sufren inimaginablemente. Los abusos hacia los animales son lamentablemente comunes. Tenemos una ley que es la 19.380, que es de protección animal, de bienestar animal en sí. Toma el bienestar de los animales desde un punto de vista muy antropocéntrico y además también lo toma de manera técnica. Es decir, no reconoce al individuo realmente como un ser sintiente. Directamente habla de la sensorialidad. Es decir, yo siento dolor, sí, siento dolor. Yo siento, no es cierto, algún tipo de estrés, sí lo puedo sentir. Pero no bajo la sintiencia, porque la sintiencia reconoce incluso afectos. Es decir, el miedo, por ejemplo, que pueden sentir los animales, que ese estrés no es solo una liberación de distintas sustancias dentro del cuerpo, sino que directamente es sufrimiento animal. Hay algunas personas o algunos productores que se rigen bien por esta ley, que tienen reglamentos para cómo producir y cómo no generar malestar en los animales, no se cumple a cabalidad en la mayor parte del terreno. Y quienes lo cumplen, lo cumplen con lo justo que dice el reglamento. Es decir, yo no tengo por qué estar pensando si la vaca está sufriendo, si sintió pena, si al sacarle la cría sufrió, si es que el considerar, porque aquí ya tenemos que tener conocimiento de especie directamente, el considerar al animal presa, que es uno de los que más desarrollado tiene el instinto materno, justamente por ser animal expresa. El animal depredador también cuida a sus crías, no estoy diciendo que sea lo contrario. Pero el animal presa, ¿verdad?, tiene un instinto materno mucho más desarrollado justamente por lo mismo, para tratar de proteger. Y el que hayan sido domesticados, porque hay una confusión allí entre mascota y animal doméstico. Animal doméstico son todos los que dependen del hombre para subsistir y que son manejados bajo la zootecnia. Y dentro de eso están las mascotas y los animales de producción principalmente. Si la vaca depende de nosotros para subsistir, es que está domesticada. Pero no es una mascota, ¿ok? ¿Podría serlo? Sí. Al no ser mascota en este caso, no significa que no sienta. Y ahí es donde entramos en un terreno mayor. A las madres en la lechería les sacan las crías a nacer para producir leche y siguen sacando una cría al año, ¿ok? La madre tiene conciencia, ¿verdad?, de que está siendo explotada. No. Y ahí es donde nosotros empezamos a tener una discusión. Entonces, si ella no sabe que está siendo explotada, ¿es legítimo que se explote? Si un animal no sabe que está siendo ridiculizado, ¿es legítimo que sea ridiculizado? Si un animal no sabe también que está siendo maltratado, porque tal vez no sintió dolor, ¿verdad? ¿Es legítimo el maltrato? Los animales tienen formas de comunicación que son mucho más desarrolladas que nosotros. Su sensibilidad, sensorialidad, como habla un poco la otra ley, su sensibilidad, su sintiencia y su sensorialidad están mucho más desarrolladas. Entonces, el animal siente. El patíbulo no es una palabra que sea exagerada para esto. Cuando ustedes ven a las vacas en una manga, una manga es un lugar donde van las vacas caminando, ¿verdad? Caminando para hacer faenadas. Beneficio se le llama paradojalmente al animal cuando va a ser sacrificado. Donde hay un matarife, ¿verdad?, que tiene un estilete, que generalmente funciona mejor que la pistola, según el mataero y según su protocolo, donde golpea en esta zona para cortar la médula oblonga e insensibilizar al animal. ¿De qué lo insensibiliza? Del dolor del cuerpo, ¿ok? Es decir, no puede moverse tampoco, ya no hay autonomía ni tampoco dolor que vaya a sentir en el cuerpo. ¿Lo insensibiliza de la sintiencia, de los afectos, del miedo, del pavor, del terror, de la claridad de que va a ser asesinado en ese momento? No. El animal lo sufre en todo momento. La ley número 20.380 sobre protección animal establece normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales, como seres vivos y partes de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios. Pero la pregunta es, ¿si son justas y suficientes estas medidas? En general, podríamos decir que la situación legal de los animales es bueno, es precaria, es desigual, en el sentido de que, claro, hay animales que tienen más protección, animales domésticos, perros, gatos, etc. Y los animales de granja solamente tienen un nivel de protección que está basado en esta idea del bienestar animal, que busca básicamente que los animales no sufran innecesariamente. Lo primero que podríamos decir, creo yo, es que el hecho de que exista en una ciudad algo que se llame matadero, ya es como algo complejo que habla mal un poco de nuestra cultura. En el fondo es que esté naturalizado, que llegan constantemente animales de otras partes, los traen en camiones, llegan a los mataderos, los matan, después la carne se distribuye a distintos lugares, la gente lo compra, bueno, y esté como neutralizado. Son cosas que, bueno, uno sabe que existen, no se ve mucho, la gente como que no sabe muy bien qué pasa dentro de los mataderos, etc. Bueno, eso ya es como un problema muy grave. Por ejemplo, ahora en Corea del Sur se está discutiendo la prohibición de la producción de perros, y hay una resistencia de los productores locales. Acá si se hiciera eso, obviamente tendría, acá la producción, por ejemplo, de perros para la alimentación no está permitida, es ilegal. Entonces, en comparación a cómo está Corea del Sur, acá estamos mejor respecto a los perros. Pero cosas así. Y lo que sí se ve es que en ciertas partes hay políticas más avanzadas, por ejemplo, respecto al bienestar de las gallinas, que se prohíben en ciertas zonas las jaulas, o que se está avanzando en esa dirección, o que se prohíbe el testeo en animales, o que se está avanzando al menos en esa dirección. Entonces, yo diría que hay diferencias, en algunas partes hay mayores avances o menores avances en ese sentido, en el sentido de esas medidas de bienestar animal. Pero en general, yo diría que el mundo entero está en un nivel más o menos similar, como de regular algunas cuestiones para evitar el sufrimiento innecesario, aunque, claro, hablar del sufrimiento innecesario es bastante relativo, porque hay que preguntarse, bueno, innecesario respecto a qué. Una desconexión evidente se encuentra entre los humanos y los animales que matan a diario. La higiene y la seguridad alimentaria en mataderos y frigoríficos a menudo son cuestionables. Casos de contaminación y brotes de enfermedades han sido documentados. Esto no solo afecta a los animales, sino que también plantea riesgos para la salud pública y el medio ambiente. El Instituto de Salud Pública confirmó el primer caso de virus de influenza humana en Chile. Se ha confirmado el primer caso de coronavirus en Chile. La crisis está en las aves y está en los animales. De las 174 personas hospitalizadas, 155 vivían cerca del mercado, poniendo el foco en los animales como portadores de la enfermedad. Además, el mes pasado se detectó gripe aviar en vacas lecheras en Texas y cáncer. Y se identificaron 179 virus diferentes de gripe porcina. Los centros médicos están al límite de su capacidad. Los consumidores pueden tomar decisiones informadas y éticas, apoyando prácticas más compasivas. Hay una cosa que me parece importante y es discutir sobre los fines del movimiento antiexpecista. Hoy en día yo creo que es bastante común que el movimiento esté enfocado en intentar que la gente dé el paso, por ejemplo, hacia ser vegana por cualquier razón. Entonces, pueden ser por razones de salud, por ejemplo, o pueden ser por razones medioambientales, o pueden ser por los animales. Y se tratan esas tres cosas como si fueran un poco equivalentes. Yo diría que el fin del movimiento antiexpecista es lograr a largo plazo que haya un cambio social y cultural tal que el consumo de animales o el especismo en general se vea mal. Entonces, en ese sentido, el centro de la intervención o del activismo debiera estar siempre en el antiexpecismo, en la preocupación moral por los animales, en el hecho de que es incorrecto hacer ciertas cosas, incorrecto tratarlos de cierta manera, etcétera. El santuario de animales es un espacio donde llegan animales considerados de producción que salvan su vida de alguna u otra forma de distinta industria. Y mi inspiración para crear uno es porque desde chica siempre me encantaron los animales y obviamente quería tener un refugio de perros y gatos. Y cuando decidí ser vegana, me di cuenta que existían muchos animales que también necesitaban tener un espacio para poder vivir tranquilos y felices por el resto de su vida. Desde que fundé el santuario, siempre he tenido momentos preciosos con ellos. La verdad que cada uno de los bebés que llegan es increíble. Creo que uno de los casos más potentes fue el de empatía con su bebé Ismael, porque los fuimos a buscar, fue una querella por maltrato animal, fue súper potente y ver como la reacción de ellos cuando se sentían seguros fue muy bonito. Y Messi, que lo criamos desde muy bebé y nos decían que no se iba a salvar porque no tenía instinto de succión. Y bueno, durmió con nosotros en la cama durante un mes y le dábamos leche cada dos horas. Y al final ahora, como ven, es un niño grande, maravilloso, fuerte y divino. Los desafíos más grandes que enfrento al dirigir un santuario es obviamente lidiar con el tema de querer salvarlos a todos. Sentirte como que en realidad siempre parece que haces muy poco porque claro, nosotros por acá, por la autopista, muchas veces pasan camiones con animales y claro, es como que es muy angustiante. A mí me encantaría que obviamente lleguen todos para acá. Para las personas más que nada que tienen ese amor total por los perritos o por los gatitos les puedo jurar y les puedo asegurar que los caprinos, las vacas, los chanchitos, las gallinas tienen personalidades diferentes, son muy regalones, muy cariñosos y que en realidad si nosotros en general tuviéramos más posibilidad de pasar una vida con ellos los amaríamos de la misma forma que amamos a los perros y a los gatos. La clave para un cambio sostenible está en la educación y la concientización. Organizaciones y expertos trabajan arduamente para informar al público sobre las consecuencias de nuestras elecciones alimenticias. Animal Libre es una organización internacional que nace el año 2010 para promover los derechos de los animales y en su misión buscar un cambio sociocultural donde los animales sean considerados moralmente. La verdad que estoy vestido tal cual estás tú también, pero todos estos productos son sintéticos de origen vegetal y no conllevan lo que es el sufrimiento o el dolor que pueden vivir los animales cuando les quitamos la piel. La organización en cuanto a la promoción de los derechos de los animales y por ende también el veganismo lleva diferentes trabajos tanto educativos como de incidencia legal. Educativos, durante más de 10 años hemos informado a la gente sobre cómo llevar una alimentación en base a plantas y en cuanto a la incidencia legal hemos levantado proyectos de ley para poder etiquetar productos con el sello vegano como también buscar que las alumnas y los alumnos en Chile que estudian en instituciones públicas de educación puedan tener un menú vegano. Eso a través de la iniciativa Mi Menú Vegano. Sumamente importante el trabajo educativo. Creemos que eso es la raíz de todo cambio sociocultural que es nuestra misión y por ende llevamos más de 10 años informando y educando principalmente a niñas, niños y adolescentes jóvenes en cuanto a cómo pueden tener una actitud de vida que no afecte negativamente a los animales. Por ende les informamos sobre el veganismo, este estilo de vida que rechaza cualquier uso de los animales ya sea en la alimentación, en la vestimenta, en la entretención para generar el cambio que buscamos y necesitamos en favor de los animales. Hemos tenido mucha incidencia en cuanto a que las instituciones públicas hoy en día que es un paso sumamente importante en los cambios socioculturales puedan tomar postura y lugar en favor de los animales. Hemos logrado que incluyan iniciativas de promoción de la alimentación vegana, incluyan actividades educativas para la comunidad sobre la promoción del veganismo y por ende creemos que es una fase sumamente importante dado que realizan este tipo de acciones y actividades puesto que hay una sociedad, hay un conjunto de la población que está solicitándolo, que lo está pidiendo y eso es justamente gracias al trabajo del movimiento y también el aporte que ha hecho la organización para estos avances. Hay muchas formas de que la gente participe con la organización y sus acciones ya sea involucrándose en las manifestaciones o actividades en pro de los derechos animales y nuestras diferentes campañas que realizamos mes a mes como también aportes económicos o de otra índole que nos pueda ayudar a levantar este tipo de iniciativas y campañas o programas en favor de los animales. A medida que avanzamos hacia un futuro debemos considerar cómo nuestras elecciones diarias impactan en el mundo que compartimos con otras formas de vida. Juntos podemos construir un futuro donde la empatía guíe a nuestras elecciones y transforme la forma en que tratamos a los animales y al medio ambiente. Nos preocupa el ecosistema, el planeta, etcétera, etcétera porque hay seres sintientes como nosotros los humanos y también como otros animales que viven en este planeta pero no nos preocupa el planeta en sí mismo, podríamos decir. No es que nos preocupe que los ecosistemas sean valiosos en sí mismos y hay que mantener a las especies y cosas por el estilo. En el fondo no importa los ecosistemas porque en ellos viven individuos que sufren. Si hay una sociedad, si hay un grupo de personas que está solicitando la detención, el término, la abolición de prácticas que vulneren a los animales el Congreso, el Parlamento, las autoridades, las instituciones públicas tienen que tomarlo y hacer cambios en favor de estas nuevas demandas. Es el caso de la necesidad de bienestar animal que existe para muchos de estos en diferentes establecimientos ya sea el caso de las tradiciones, el entretenimiento o también la alimentación. Hemos levantado casos donde hay animales que han sido usados y abusados y asesinados en mataderos, en lugares clandestinos sin ningún tipo de regulación, buscando su cierre y su término y hemos avanzado con ese tipo de iniciativas en diferentes partes de Latinoamérica y hemos logrado detener o generar conciencia respecto a estos lugares. Usé un poco mis conocimientos, mi capacidad de debate para debatir contra la gente vegana hace 15, 20 años atrás defendiendo por qué la proteína de la carne era mucho mejor. No es cierto, no es cierto. Quiero que ojalá esto sea un aporte principalmente no para que la gente crea que lo estamos intentando hacer veganos. Esa es una decisión de cada uno. Cada uno verá cómo va a ser un aporte para esto pero sí de que sepan de que los animales que están siendo faenados sí están sufriendo desde que nacen en los sistemas de cría y en el lugar donde van a ser faenados. ¿Podría mejorarse? Sí. Desde el punto de vista de nosotros a nivel técnico sí, podríamos hacer que no sufran los animales mientras son criados sí, podríamos mejorarlo. La verdad es que sí. Para que ustedes no crean que somos sobre ideologizados sobre algo. Sí, aceptamos las posiciones de la gente. Podría haber una mejoría en eso. Más, eso nunca va a quitar de que vamos a asesinar un animal innecesariamente porque tu estómago no lo necesita. Creemos que las alternativas que están apareciendo en este nuevo mercado vegano son una forma sumamente importante para que la gente pueda dar paso a una alimentación sin involucrar los productos de origen animal sin involucrar a los animales. Por ende, el que avance el que creen y el que puedan generarse sustitutos de buena calidad es un aporte para que la gente pueda hacer el cambio de manera más fácil más simple y amigable. Porque hay muchas personas que nos dicen que aman a los animales que nunca les harían ningún daño pero que les gusta mucho la carne y que por ende no pueden dar el paso al veganismo. Pero si yo les digo que les puedo dar un producto igual de delicioso nutritivo económico y quizás también accesible ya sea que pueda encontrarlo en el negocio de la esquina no en el supermercado puede ser una manera fácil de que las personas digan perfecto entonces me voy a hacer vegana porque realmente no me gusta el maltrato animal y puedo consumir ahora algo que me encantaba desde chico desde siempre pero que no está generando un impacto negativo en estos individuos que mucha de la gente comparte y quiere y busca proteger que son los demás animales. ¡Gracias!